¡Steve! Strag ya está en la orilla, veamos cómo se recupera Garrito, uy muy mal 2 Chef Pero bueno, a ese air dodge lo salvó de un combo brutal Que sabemos que puede llevar hasta el 60% No sé que está buscando Frag ahora mismo Pero lo está metiendo en bastantes problemas Chef debería jugar a no acercarse prácticamente Steve va a estar prácticamente minando todo el tiempo Y este va a ser el único problema para Chef Evitar que el Steve mide Ya, porque cualquier combo de Steve le puede doler mucho a Chef Sobre todo, no sé, siendo Violet un poquito pesado Minando, minando, minando Procede a minar Vemos que es un neutral un poquito relajado, un poquito más calmado Ambos personajes son muy lentos en el suelo Y tampoco es que tengan mucha movilidad aérea Veamos que busca Chef aquí y no encuentra nada Excelente Vaker, casi se lo lleva Sobrevive por muy poco Tenemos 1, 2, 3, 4 de porcentaje Frag Buscando el read, pero Frag nada desesperado Tranquilito en la orilla Se nos puede ir de un buen read Chef no encuentra la entrada que está buscando Pero con ese dash attack agarra Frag con sorpresa Quizás haciendo de ahí hacia afuera, no me sorprendería Y así Frag pierde la primera stock Veamos cómo se recupera Veo que Frag no hace la famosa casita que beneficia mucho a Steve a conseguir materiales De hecho, Frag parece estar teniendo bastantes problemas para hacer sus típicas jugadas No estoy seguro de qué es lo que le sucede hoy Pero esto no es nada que Frag no pueda remontar Quizás sean los mismos jugadores que ya conocen un poco más este mashup Quienes le impiden hacer su... Ándale, ese tipo de cosas Frag un poco desesperado No le encuentro cómodo al momento de jugar Este modo tan rato de... De... Cuidado con el carrito Pueda ser capaz de volver Esa pared no le va a ayudar para nada Frag Dash attack La verdad veo al Chef bastante comodito Frag minando, excelente backer Lo toma por sorpresa Pero no va a ser suficiente todavía Ojo que tenemos diamantito El primer diamante de la partida Muy buen read Pero lo tira demasiado pronto Ese da un mash no va a conectar Y esta es la oportunidad de Chef para cobrar la stock Y con ese damage smash lo conecta Y se lo lleva Tenemos diamante Y se viene el primer diamantito de la partida El primer y quizás el último, por lo que estoy viendo Excelente opía backer Cuidado porque Baile tiene rage al máximo Y se nos puede ir un stock muy early Le quita totalmente el serve de dinamita Y Chef... Chef con problemas para volver No sabe qué hacer En cualquier momento esa cosa explota Muy bien Pero el heavy y el regraph Le pudo haber costado muy caro Pero Frag no capitaliza en eso Igual no había mucho que hacer Tampoco era capaz de acercarse por su propia dinamita Cuidado ahí con el rage de esta Baile Excelente backer ¿Será capaz de hacer el comeback? Veamos, ya empiezo a poner paredes Creo que Frag ya encontró El juego que estaba buscando hace rato Pero con bastante dificultad Remontar dos vidas Tenemos diamante en la mano Nada es imposible Cuidado porque mi F-teal sale más rápido que tu smash Cuidado con ese escudo Intenta llevarse a Baile con ese down-teal Pero no pasa absolutamente nada Y regresamos al neutral No entiendo por qué Frag está buscando up-teal a down-teal No sé si sea un... No estoy seguro si son mis inputs Se lo está haciendo completamente a propósito Esta dinamita garrocha por sorpresa Cuidado porque en la orilla Baile es muy peligrosa Y con ese backer casi se lleva la stock Pero no, le falta un poquito más Cuidado porque se viene un smash ¿Upsmash? ¿Upper tal vez? Cualquier golpe de Baile ya podría acabar La vida de Frag Veamos si esto se acaba en los próximos segundos Cuidado con las opciones que está tirando Frag Solo porque Shef no está capitalizando completamente en todo lo que hace Frag Pero en cualquier momento El error de Steve va a llevarse a este primer juego ¡Cuidado! Y excelente uso del side B para tomar por sorpresa a Frag Quien se creía estar a una distancia segura Pero no fue así ¡Vamos! ¡Cualquier! 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 La música es la de Victoria ¿Es de Xenoblade? ¿Es de Xenoblade? Sí ¿Por qué baile tiene...? Bueno, estoy bien A lo mejor no es la música de Victoria, es el tit, 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 tit Probablemente, pero es de Xenoblade Veamos el counterpiste de personaje, nos quedamos con Steve Y comenzamos con el segundo juego, veamos si Frack aprende de la partida pasada y saca algo de provecho Nos fuimos a Small Barbecue Tenemos música de Sonic... ¿Cómo se llama? De Sonic Mania No me gusta Sonic, así que no sabría eso Cuidado con la pared, Frack se pone a minar, más listo, incómodo y... El carrito no toma por sorpresa Shepp, pero es a Optir atravesando el nerf 75% en Violet, parece que Frack ya está entendiendo mejor el mashup Veamos cómo se defiende Shepp respecto a esto ¡Ay! Excelente trampa la de Frack, tenemos Metal Frack ya encontrando su juego totalmente rápido y de unos solos golpes ya lo tiene 108% Pensé que iba a poner una dinamita, pero es paciente, es paciente Ya maldito error de Shepp al dejarlo minar tanto Tenemos Zero of de dinamita ahí y con ese Optil se lo lleva Tenemos la pared, esto puede meter problemas a Frack, no se lleva ese Downer Y... ¡Uy! Cuidado con el Regrap No, no puede ser, ok, ok, ok ¿Otro? Ok, o sea, se supone que el Yerob Attack tiene cierta invencibilidad Pero el Dauntil de Steve duró lo suficiente para que eso no importara, interesante Última llamada Yap, yap, yap Frack ya... lo noto cómodo, lo noto cómodo Veamos qué pasa a continuación, tenemos un Stock de ventaja completa Shepp tiene que hacer algo al respecto, un Opsmash pudo haber sido Pero el Yerob de Steve sale demasiado rápido, es muy molesto Otra dinamita ¡No puede ser! Ya van dos señores, ya van dos Vamos por la tercera Sí, tenemos diamantito y menuda torre que se armó en un segundo Yap, 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 no va a ser suficiente 127 en Steve Cuidado porque este chico tiene muchísimo rage ¡Tenía! Ahora sí, tenemos diamante y oro en la bolsa Hay diamante, ya hizo la casita Vemos que ya se le calificaron las manos a Frack Ya empezó con los combos asquerosísimos en Steve Y empieza rápidamente a conectar Optics ¡Oh! ¿Esto podría ser? Todo el arsenal de Steve asqueroso que tiene Va a ser suficiente Va a ser suficiente Va a ser suficiente Todavía no Ceros de dinamita Cuidado con eso Casi explota Y inflota Frack pero Todo está calculado, yo no sé Yerob attack No va a pasar nada Uy, buscando eso Vamos para meter un Opsmash Y otro diamante Cero Ceros de dinamita No va a pasar nada Downsmash Tampoco va a pasar nada 97% Yerob attack Con manita Violet Tenemos diamante una vez más Cuidado Mucho cuidado, chef Tienes que mantener al máximo tu distancia Y tener sobre todo cuidado con ese carrito Que es la herramienta perfecta para ¿Cómo se llama? Para distance demon Como este chico Chica ¡Oh no! Y no consigue lo que estaba buscando Que era el jab Lo que ahí no estoy seguro de que es lo que intentaba cazar chef Excelente raid de parte de Frack Pero no va a pasar nada 132 en Violet Simplemente Frack jugando con el miedo de Chef ¡Uy! ¡Excelente! Y se nos va Y se nos va de un fair Muy buena adaptación de parte de Frack Veamos como responde Chef a esta situación Y que escenario baneamos Porque parece que Frack se vio súper cómodo en este escenario ¡Suscríbete! 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 Mismos personajes, diferente escenario Veamos que cambia Ese es el último juego un bracket para cualquiera de los dos ¡Suscríbete! 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 Probablemente Frack no se siente tan común Un poco como en el Stadium Porque en este escenario es imposible conseguir madera Y pues solo tienes tierra para como material débil Ya veo, ya veo Cuidado porque estuvimos a punto de comenzar ahí un pequeño combo Es Violet quien tiene la delantera ahora ¡Se nos viene una smash! ¡Uy! Demasiado tarde Otra smash quizás ¡No smash! ¡Uy! Excelente salto de parte de Frack Evitando una stock o una stock Excelente es de ahí para salirse de los juegos del uphill Y... ¡Wow! Mucho porcentaje para cambiar Hoodstool Tenemos oro en la bolsa, veamos como ayuda esto a Frack ¡Uy! Demasiada distancia por cubrir No es suficiente con esa lanza Pero ese smash toma por sorpresa a Frack Muy buen punish de parte de Chef Veamos que hace Frack para remontar Porque tan solo 66% en Violet Es muy difícil acabarlo, eh Cuidado Up smash Intentó meterle ahí el típico Rift con la smash Pero no pasa absolutamente nada Seguimos minando Vaquer Sour spot Pero aún así fue un buen daño, eh Otro vaquer ¡Uy! Otro vaquer Pero no va a pasar nada Cuidado Cuidado porque si vuelve a caer en una de esas Chef ya le va a leer el DI hacia adentro Y puede que le meta un donor, eh La dinamita provocando mucho miedo en Chef Vemos que... Ya Ok Interesante interacción Desafortunadamente para Frack no es suficiente Tenemos herramientas de oro y... Todavía no es suficiente Muy buena DI de parte de Chef Y excelente saltito de parte de Frack Tenemos diamante Ahora quiere acabar con la stock sí o sí No va a pasar nada Up smash Y... Muy mal acomodo de parte de Chef Le falló por poquitito la hitbox Up smash Cuidado Chef Porque ese diamante Te va a costar 99.6% en Steve Le falta bastante para quitarle el stock O algún buen setup en la orilla Optil, Optil No hay nada No existe Uyyy Se ve bastante agresivo con ese downer Pero no encuentra absolutamente nada ¡Cuidado! Down smash Interesante quimpeo de parte de las trampas de Frack Veamos como responde a esta situación Chef La torre de... La torre Eiffel Se la arma en un segundo Y empieza los combos Uy Provocando miedo Uy 40% de un combo bastante custom de parte de Frack Utilizando la torre para confundir a Chef No encuentra la manera de escapar de la presión que le está metiendo Steve Y... Up smash Punish Excelente, Up smash Esto es perfectamente remontable Cualquiera de los dos se puede llevar la victoria Pero tenemos a Steve con diamantes Chef tiene que tener mucho cuidado Mantener su distancia sobre todo Comenzamos Esto está bastante remontable Se ve Y vemos que Frack no tiene tantos materiales como le gustaría tener Intenta engañar a Chef con un pequeño ma... Ohhhh Es... Equivocación de día Y que le cuesta... Desafortunadamente Que le cuesta a Chef su... Su carrera en este torneo Su carrera en este torneo Su estadía en este torneo Un pequeño error de día Y le cuesta el torneo completo Pero Frack avanza a Top 16 Mientras tanto Chef probablemente busque una segunda oportunidad en Moon Series Así que... Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos